Bueno, como ustedes saben, para nosotros hoy es un gran día. En primer lugar, por lo que representa contarle a los argentinos que vamos a empezar la fabricación de camiones y buses en la Argentina con una inversión de 250 millones de dólares, que es una inversión importante para el sector automotriz, pero sobre todas las cosas porque entendemos al sector automotriz y autoportista como uno de los sectores más competitivos y más dinámicos de nuestra economía. En segundo lugar, porque es Volkswagen, saben que Pacheco de alguna manera es mi casa y que obviamente tengo un pedazo de mi corazón en Volkswagen y en Ford, porque son parte del corazón industrial de Tigre y de General Pacheco, pero lo más importante es que una compañía como Volkswagen Camiones, le quiero agradecer al presidente, haya tomado la decisión de producir, de invertir en la Argentina, de producir en la Argentina cuatro modelos de camiones, un modelo de buses, que tengamos una inversión en la economía real de 250 millones de dólares, que tengamos la posibilidad de seguir incorporando trabajadores de lo que es el sector automotriz y autopartista, que es tan importante, que es tan competitivo y que además ha mostrado una enorme capacidad de adaptarse y de trabajar codo a codo con el sector empresario. Quiero obviamente agradecerte, Marcelius, por la decisión y por empujar esta inversión para la Argentina y me parece muy importante que se entienda que son 3.000 vehículos por año, camiones y buses que se van a fabricar en la Argentina y que de alguna manera representa un dato central del proyecto de país que tenemos que construir, que es ir sustituyendo importaciones con producción nacional, competitiva, pero además construyendo esa capacidad que el sector automotriz viene mostrando de no solamente producir en la Argentina para los argentinos, sino producir en la Argentina para exportar en la región y al mundo. En poquitas horas también otra compañía va a estar haciendo un anuncio importante, creo que el sector automotriz y autopartista está mostrando una enorme capacidad de no solamente abastecer el mercado argentino, sino sobre todas las cosas de empezar a competir, a exportar y a venderle trabajo argentino al mundo, que es lo que buscamos. Así que muchísimas gracias por la decisión, nos alegra enormemente, me alegra como vecino de Tigre, más allá de que se vayan a producir en Córdoba, porque en definitiva tener fuerte a Ford y a Volkswagen para nosotros es importante, pero sobre todo me alegra como Ministro y como Gobierno porque es un reflejo de que las empresas internacionales, las compañías que tienen mirada de mediano y largo plazo, ven a la Argentina como un hub de producción para abastecer el mercado interno y sobre todo para la región.